El turismo se ha convertido en una de las principales actividades económicas en Tuxpan, con mayor impacto en la zona de playa, pero esta actividad debe ser regulada, monitoreada y sustentable para evitar estragos en la dinámica económica, social y ambiental. Tan solo en este último punto, al día se reportan dos toneladas de basura, principalmente plásticos. Entonces, ¿qué genera esto? Una, es que si son plásticos, a la larga, a mediano o largo plazo, va a empezar a generar microplásticos y nanoplásticos. Algunos bañistas toman sus propias medidas para la correcta disposición de su basura, optando por traer sus bolsas. Yo creo que cada quien levantando su basurita, lo que tira uno, lo que consume uno, hay que llevárnoslo, para que se mantenga limpio todo esto, a fin de cuentas es para todos. Y dentro de las palapas, pues cada quien pone sus tanques para basura, para que el turismo que llegue deposite su basura ahí, y ya después de ahí nosotros la depositamos en los contenedores que son del municipio, donde pasa el camión a recogerlas. El ser una zona turística también conlleva otras situaciones, como el hecho de que la presencia de bañistas provoca el desplazamiento de especies endémicas, por lo que sería viable segmentar por vocación la zona de playa. Una zona para turistas, una zona de conservación, a veces no solo son tortugas, a veces también son aves, a veces son mamíferos marinos, que tienen que tener un espacio en concreto para su hábitat. Hay que recordar que un desarrollo urbano desordenado es uno de los mayores inconvenientes a los que se enfrentan los destinos turísticos, y aunque Tuxpan, aún considerada como una zona de playa apta y no tan explotada por la infraestructura turística y comercial, se deben generar mecanismos para su protección. Para Meganoticias, Ángel Veda.